Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo informativo en Portal de Uniriza TV. Estábamos un poco alejados pero hemos vuelto para traerles la mejor y completa información. El Tiburón la Noche el pasado sábado 22 de abril recibió en el Estadio Metropolitano el conjunto de Jaguares de Córdoba. El equipo barranquillero se alzó con la victoria ante los felinos y ya se ubica en el grupo de los ocho. El gol del triunfo fue anotado por el lateral Edwin Herrera. Tras un potente zurdazo al palo izquierdo del portero Soto. Junior continúa su buena racha, ya son cinco partidos en línea sin derrota. En los que suma cuatro victorias y un empate, consiguiendo 13 puntos de 15 posibles. Con esta sumatoria los rollo y blancos escalaron hasta la séptima posición de la tabla. Con 21 unidades a dos del octavo independiente Medellín. En su próximo juego Junior visita el Deportivo Cali en el Palma Seca. Los azucareros vienen de derrotar tres goles por cero, Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Sin embargo Junior llega enfocado a este partido, sabiendo que cada vez está más cerca de la clasificación. Luego de este juego habló César Aydar, jugador destacado en el encuentro. Y que viene haciendo las cosas bien desde que volvió la oportunidad. Estas fueron sus palabras. Primero que todo feliz por la victoria, defensivamente el equipo se portó muy bien. Con la pelota siempre fuimos un equipo dinámico, que fue el frente, el trabajo que hicimos toda la semana. Me he venido afianzando, todos saben que fui el último inscrito en la nómina. Si estoy aquí es porque siempre he defendido los colores a muerte. Así concluyó el defensor de 22 años, quien está enfocado en la presente campaña y no le presta atención a las críticas. Considerando que todo el equipo debe estar preparado para ser titular. Tiburones, con esto cerramos por hoy nuestro bloque informativo. Recuerda suscribirte, compartir y dar like al video si fue de tu agrado. Bendiciones a ustedes y un abrazo fuerte.